Esta nueva comisión directiva que asumió posteriormente a la asamblea del martes 24 de octubre se hizo la primera reunión de comisión directiva el día lunes 6 de noviembre y para dar inicio a esta nueva gestión se ha resuelto convocar a un reconocido médico veterinario para realizar una charla de buenas prácticas ganaderas eso es un tema que se viene, todo lo que tenga que ver con el manejo de la hacienda manejo cotidiano de los rodeos, bienestar animal, etc. y en ese sentido pensamos en una persona de renombre como el doctor Marcos Jiménez Apiola que ya hace unos años nosotros hemos tenido contacto con él para hacer esta jornada aquí y por X motivo no se había dado, coincidía con otras muestras y demás bueno y ahora se da la oportunidad, estamos muy contentos y muy esperanzados en esta jornada se va a realizar en dos partes, una modalidad teórico práctica que va a comenzar el día martes 28 a las 8 y media, está programada la registrarse comenzar a las 9 de la mañana alrededor de una hora y media a dos horas la parte teórica aquí en el salón de uso múltiple de la institución y luego unas horas y media a dos horas a campo acá en el campo de Villaledi, de la asociación de Ondarcu, Ondarcu Oscar y bueno, que gentilmente nos han cedido las instalaciones y los animales alrededor de 80 a 100 novillitos o vaquillonas en donde un poco nos va a enseñar cuál es un manejo correcto para no perjudicar la hacienda, cómo se debe tratar bien, por así decirlo el tema de la carga, el tema de la descarga, también hemos hablado con Coco para que nos facilite el camión y bueno, esa parte práctica va a durar de una duración aproximada de 90 minutos a dos horas luego tenemos un pequeño almuerzo acá y a la tardecita, 20 y 30, tenemos pensada realizar una charla de todo lo que tenga que ver con empresas familiares, que dicho sea de paso son las más comunes en la zona todo lo que tenga que ver con cómo se motiva a los miembros de la familia por qué no el abordaje de los conflictos familiares que muchas veces los hay cómo es el tema de la sucesión, cómo es el tema de delegación de mando para que la empresa familiar sea sustentable en el tiempo es un tema que también se viene y es necesario tratarlo y creo que va a contribuir mucho porque la verdad que los antecedentes del disertante hacen que va a ser una muy buena jornada no tenemos ninguna duda al respecto y estamos muy reitero, muy esperanzados con esta jornada por otra parte mencionabas también el programa Buenas Prácticas esto le otorga una especie de crédito al productor que participa claro, el programa Córdoba como sabemos este año ha alargado la verdad que un programa muy interesante muy benéfico para el productor agropecuario que es Buenas Prácticas Agrícolas y bueno, también participa obviamente la Secretaría de Ganadería en este caso como es un tema orientado a la ganadería nosotros nos vinculamos con el Secretario de Ganadería con el doctor Olden Riveri de aquí, de nuestro Ministerio de Córdoba y la provincia nos apoya realmente nos apoya y tenemos un trato la verdad que muy ameno es un tema muy asiduo y nos colaboran mucho hay que reconocer lo que es así y nos va a ayudar con esta jornada y a su vez al productor que está inscrito en el programa le acredita en este caso 8 horas de crédito al programa que le va sumando puntos a ese productor que asista a esta jornada ¿no?